Pros y Contra de Tener un Galgo ¿Estás pensando en adoptar un galgo? Antes de tomar una decisión, conoce los pros y contras de tener esta maravillosa raza. Los galgos son conocidos por su elegancia y tranquilidad en casa, pero también tienen ciertos desafíos a considerar, como su tendencia a escapar o perseguir a animales pequeños. En este vídeo, te contamos todo lo que necesitas saber para tomar la mejor decisión para ti y tu hogar. Descubre por qué los galgos son perros increíblemente leales y cariñosos con sus dueños, cómo mantenerlos seguros en espacios cerrados, y por qué necesitan tan poco ejercicio diario. Aprende todo sobre esta maravillosa raza y toma una decisión informada. Suscríbete a nuestro canal para más contenido sobre cuidado de mascotas y adopción. Empezaremos con las ventajas. Número 1, los galgos son perros muy tranquilos y relajados en casa. Son excelentes compañeros de sofá y les encanta apurrucarse contigo en la cama. Uno de los aspectos más positivos de tener un galgo es su naturaleza tranquila y relajada en el hogar. A pesar de que son perros activos y enérgicos al aire libre, dentro de casa son conocidos por ser muy tranquilos y apacibles, disfrutando de largas siestas en lugares cómodos y suaves. Los galgos son perros que necesitan de un buen ejercicio diario para estar en buena forma, pero cuando están dentro de casa, suelen ser bastante tranquilos. En general, no son perros que ladren en exceso o que se comporten de forma destructiva, lo que los convierte en una buena opción para aquellas personas que viven en apartamentos o en casas con espacio limitado. Además, los galgos suelen ser perros muy pacientes y tolerantes con los niños y otros animales del hogar, por lo que son una buena opción para las familias. Aunque es importante recordar que cada perro tiene su propia personalidad, y que es necesario socializar y entrenar adecuadamente a cualquier perro para asegurarse de que se adapte bien a su entorno familiar. Número 2, son perros muy elegantes y hermosos con un pelaje suave y brillante. A menudo se les llama los gatos del mundo de los perros debido a su comportamiento felino. Uno de los puntos a favor de tener un galgo es que son perros extremadamente hermosos y elegantes. Con su cuerpo delgado y esbelto, cuello largo y mirada serena, los galgos son verdaderamente impresionantes. Además, su pelaje es suave y brillante, lo que los hace aún más atractivos. A menudo son considerados como uno de los perros más hermosos del mundo, y su apariencia puede ser un gran atractivo para los amantes de los perros que buscan una raza estética. Su elegancia y belleza también pueden tener un impacto positivo en la vida social de sus dueños. Los galgos son perros que llaman la atención por su aspecto, y su presencia puede ser un gran tema de conversación. Los dueños de galgos pueden sentirse orgullosos al pasear a sus mascotas, y disfrutar de las miradas de admiración que reciben. Número 3, a pesar de su tamaño, los galgos necesitan muy poco ejercicio diario. Un paseo diario y un espacio seguro donde correr, y jugar es suficiente para mantenerlos en forma. A diferencia de otras razas más enérgicas, los galgos son conocidos por su capacidad de dormir durante muchas horas del día, y solo requerir de cortos periodos de actividad. En general, se recomienda que los galgos tengan unos de 20 a 30 minutos de ejercicio moderado al día, como una caminata tranquila o jugar en un espacio cerrado. Esto hace que los galgos sean una buena opción para personas que no pueden comprometerse con largas caminatas diarias o que tienen un estilo de vida más sedentario. También es un punto a favor para aquellos que no tienen grandes espacios al aire libre o que viven en apartamentos o en la ciudad, ya que los galgos pueden adaptarse fácilmente a entornos más pequeños. Sin embargo, es importante recordar que aunque los galgos necesitan menos ejercicio que otras razas, todavía necesitan salir a pasear y estirar las piernas regularmente para mantener su salud y bienestar. Número 4, Los galgos son muy leales y cariñosos con sus dueños. Les encanta estar cerca de su familia humana, y disfrutan de la compañía de otros perros. Uno de los grandes pros de tener un galgo es su lealtad y afecto hacia sus dueños. Los galgos son perros muy sensibles y cercanos a las personas, lo que les convierte en compañeros fieles y cariñosos. Son conocidos por ser perros muy cercanos a sus dueños, a los que tratan con gran amor y devoción. Estos perros son muy emocionales y necesitan sentirse amados y seguros. Si se les trata con amor y cariño, responden con una gran fidelidad y afecto hacia sus dueños. Y antes de pasar con los contras, recuerda suscribirte, a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas un montón. Seguimos. Contras. Número 1, Los galgos son una raza muy sensible, y pueden ser muy tímidos o reservados con extraños. Necesitan una socialización temprana y continua para sentirse cómodos en diferentes situaciones. Uno de los puntos en contra de tener un galgo como mascota, es que son una raza muy sensible, y pueden ser muy tímidos o reservados con extraños. Esto se debe a que los galgos son una raza que históricamente ha sido criada para cazar en manada, y como resultado, tienen una fuerte tendencia a formar lazos muy estrechos con su manada, es decir, con su familia humana. Por esta razón, los galgos pueden ser muy desconfiados, y distantes con personas que no son parte de su familia, y esto puede resultar en comportamientos como la timidez, la reservación o incluso la agresión. Los galgos también pueden ser particularmente tímidos con los niños, ya que los niños tienden a ser más ruidosos e impredecibles en su comportamiento, lo que puede hacer que los galgos se sientan incómodos. Es importante que los propietarios de galgos comprendan esta tendencia de la raza hacia la timidez y la reservación, y que trabajen activamente para socializar a sus galgos desde una edad temprana. Número 2, Los galgos tienen una gran velocidad, y necesitan ser mantenidos en un espacio seguro y protegido para evitar que escapen. Los galgos son perros muy rápidos, pueden correr a velocidades de hasta 70 kilómetros por hora, lo que significa que pueden escapar fácilmente si no están adecuadamente protegidos. Aunque son perros de tamaño mediano, tienen la habilidad de saltar vallas y muros altos, por lo que es importante tener en cuenta este factor si estás considerando tener un galgo como mascota. Es necesario tener un espacio seguro, y protegido para mantener a los galgos seguros en todo momento. Si un galgo escapa, puede correr kilómetros antes de que lo puedas alcanzar, lo que puede ser peligroso para ellos, y para otros animales y personas en la zona. Además, los galgos son perros muy activos, y necesitan un espacio amplio y adecuado para correr y jugar. Número 3, Los galgos son una raza con una salud delicada y pueden sufrir de diferentes enfermedades. Es importante cuidar de ellos de manera adecuada y llevarlos al veterinario regularmente. Los galgos son una raza de perros que pueden ser propensos a ciertas enfermedades y problemas de salud. Una de las enfermedades más comunes en los galgos es la enfermedad periodontal, que es una infección de las encías que puede causar dolor y pérdida de dientes. También pueden sufrir de problemas de piel, como la dermatitis alérgica, que puede causar picazón, enrojecimiento y pérdida de cabello. Los galgos también son propensos a la torsión gástrica, que es una condición en la que el estómago se tuerce, lo que puede ser potencialmente mortal, si no se trata de inmediato. Además de estas enfermedades, los galgos también pueden sufrir de otras condiciones médicas, como problemas de tiroides, problemas de columna vertebral y enfermedades cardíacas. Es importante que los dueños de galgos estén atentos a los síntomas de estas enfermedades, y acudan a un veterinario de inmediato si notan algún signo de enfermedad. También es importante destacar que los cuidados médicos para los galgos pueden ser costosos, por lo que es necesario tener en cuenta este factor antes de decidir tener un galgo como mascota. Los gastos regulares para mantener la salud del galgo, como visitas al veterinario, vacunas y medicamentos, pueden sumar una cantidad considerable de dinero a largo plazo. Número 4, los galgos tienen una historia de ser utilizados para carreras y caza. Por esta razón algunos galgos pueden tener un alto instinto de presa, y perseguir a animales pequeños como gatos o conejos. Este punto en contra de tener un galgo se relaciona con su instinto de caza, el cual está presente en la mayoría de los perros de esta raza. Sin embargo, en general, es importante ser consciente de la historia de la raza, y su posible comportamiento de caza al considerar tener un galgo como mascota. También es importante proporcionarles suficiente estimulación física, y mental para evitar que se aburran y canalizar su energía en actividades apropiadas. En conclusión, los galgos pueden ser excelentes compañeros para aquellos que buscan un perro tranquilo y elegante. Sin embargo, es importante tener en cuenta los desafíos que vienen con esta raza, y estar dispuestos a dedicar el tiempo y los recursos necesarios para cuidarlos adecuadamente. Si estás considerando adoptar un galgo, asegúrate de investigar y comprender completamente la raza, antes de tomar una decisión. Gracias por ver nuestro vídeo y no olvides suscribirte para más contenido relacionado con perros. Y ahora cuéntanos tú, ¿qué tal la vida al lado de un galgo? Te leemos en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.